Sobre la acusación particular que pesa sobre el prefecto actual de Morona, Santiago, este miércoles 30 de agosto se pronunció la señora fiscal provincial de Morona, Santiago, doctora Anita Madero. Bien, muchas gracias. El espacio que nos brinda en su medio de comunicación. Debo indicar que efectivamente, como corresponde a Fiscalía, al tener conocimiento de un hecho de violencia intrafamiliar o de género, nos corresponde la práctica de actos urgentes. Esto se lo hace a través del sistema de atención integral, en el que contamos con un fiscal, un secretario, un asistente, asimismo con el equipo de peritos, que es perito de trabajo social, psicólogo o médico, según el hecho que corresponda. De manera puntual, se activó este protocolo y se practicaron las diligencias, principalmente la médico legal. Es con esto que, en forma posterior, también se procedió al requerimiento de medidas de protección ante los jueces de violencia de las unidades judiciales con la finalidad de que la víctima se sienta debidamente protegida, tal como manda nuestra Constitución de la República y nuestra normativa. De la misma manera, se ha procedido en la Fiscalía de Morona, Santiago, a aceptar la denuncia. Luego de haber cumplido todas estas diligencias, por tratarse de un hecho que habría sido cometido en la provincia de Pastaza, se procedió a remitir todo lo actuado a dicha Fiscalía para que, dentro de una de las Fiscalías especializadas de género, se pueda cumplir con lo que corresponde en relación a la investigación que, en este momento, hago referencia. En lo que tiene que ver a Morona, Santiago, todo ese tipo de diligencias se practican en el Sistema de Atención Integral, lo que es el fiscal José Altamirano, está a cargo de esta unidad y, de parte de él, se practican los actos urgentes y el requerimiento de medidas de protección, así como también la recepción de la denuncia. Luego de esto, como refiero, se remite al lugar en donde se han cometido los hechos, independientemente del lugar en el que tengan domicilio la víctima o el agresor. De acuerdo a la normativa que tenemos, de acuerdo al Código Orgánico Interal Penal, debe ser investigado en el lugar donde se cometieron los hechos. Es por esto que fue a la provincia de Pastaza y se encuentra la investigación en una de las Fiscalías especializadas de género. No podría indicar el nombre de la fiscal ni otros datos más, toda vez que no corresponde a Morona, Santiago. También se refirió a casos de violencia de género en el que presuntamente habrían incurrido un exalcalde de Morona y un ex prefecto de nuestra provincia. Como corresponde a Fiscalía, la recepción de las denuncias y de todos los casos que nos llegan a nuestro conocimiento, tengamos en cuenta que solamente en el 2022 más de 1.161 casos por hechos de violencia ingresaron. Estos son violencia física, psicológica, sexual, una violencia que atraviesa por diferentes sectores, por diferentes condiciones, social, económica, política. Sin embargo, nuestra obligación es actuar en aquellos casos que vienen a conocimiento de la Fiscalía, por lo que incluso las que se presentan en contra de autoridades, independientemente del cargo que ostentan, son conocidos en la Fiscalía. Tenemos nosotros casos que ya se encuentran con llamamiento a juicio, que se encuentran en instrucción fiscal. Esto es dando a conocer que los casos no quedan simplemente en una denuncia, sino que se van recogiendo elementos de convicción, de cargo y de descargo, se van tomando diferentes elementos para poder conocer qué fue lo que efectivamente ocurrió, qué fue lo que efectivamente pasó, y todos estos elementos trasladarlo ya en forma posterior ante el juez para que se puedan realizar las formulaciones de cargos en los casos que son las audiencias preparatorias de juicio o las audiencias de juicio según correspondan. En cumplimiento a lo que manda nuestra Constitución de la República, a los derechos que tienen las víctimas, igualmente a lo que son convenios y tratados internacionales, Fiscalía cumple con protocolos de atención a las víctimas, así también se cumple con lo que señala el Código Orgánico Integral Penal con respecto a la investigación preprocesal penal, a la investigación ya prácticamente dentro del proceso penal. Obviamente serán las sentencias de los señores jueces quienes determinen ya en la parte final cuál es la responsabilidad que tengan las personas procesadas. Sin embargo, dentro de lo que es el procedimiento, insisto, recogemos todos los elementos de convicción, tanto de cargo y de descargo, independientemente del cargo que puede haber tenido la persona que ha cometido un hecho. Se brinda el tema de protección a las víctimas para que puedan igualmente denunciar y sentirse protegidas dentro de los procesos. En muchos casos incluso se puede realizar el ingreso al sistema de protección a víctimas y testigos. Es por eso que aprovecho esta oportunidad también para invitar, primero, a que esta provincia deje de ser aquella que tiene un alto número de víctimas que son precisamente de violencia de género. Tengamos en cuenta que en la Amazonía Morona-Santiago supera el promedio de las otras provincias y creo que esto nos convoca también a que se pueda exigir a nuestras autoridades que existan políticas de prevención para que no tengamos más víctimas, sino al contrario podamos disminuir. No solamente se trata en este caso de derechos de las mujeres, se trata de derechos humanos. Todo lo que es violación a los derechos de las mujeres, a su integridad física, psicológica, estamos atentando derechos humanos y también afectando el desenvolvimiento y el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, quiero también expresar que la Fiscalía, en sus diferentes puntos de atención, está siempre lista para recibir a nuestras víctimas, para darles la atención inicial que se requiere el requerimiento de medidas de protección en aquellos casos que corresponden a la Fiscalía, como ya indico, son lesiones que superan tres días, lo que son delitos de naturaleza sexual, violación, abuso sexual, acoso sexual, así como también aquellos delitos que son de violencia física, que pueden darse tanto dentro del ambiente intrafamiliar, porque estos casos están en algunas de las ocasiones directamente relacionadas con familiares, que tenemos padres, abuelos, tíos, pero también en otras ocasiones nos encontramos que, como ya decía, atraviesa por otro tipo de personas, independientemente de la profesión, cargo o que puedan tener, incluso de la situación económica o social que puedan tener. Pero el derecho a las víctimas existe y nosotros como institución estamos siempre listos a atenderles. Tenemos varios casos que han sido sentenciados, que incluso han sido publicados sus resultados. Precisamente podemos observar sentencias con 19 años, 22 años, 25 años. Tenemos casos como el de femicidio que se dio el año anterior en Taisha, que ya cuenta con una sentencia. Tenemos casos como el de Gualaquiza que se dio en el 2021, también con un femicidio que también cuenta con una sentencia y sentencias con unas penas sumamente altas. Pero vuelvo a insistir, es importante erradicar la violencia. No se trata solamente de tener sentencias, sino que también esta situación pueda terminar, pueda concluir que podamos tener menos víctimas, es decir, construir una mejor Morona Santiago. Creo que es necesario que se pueda llegar a tener este tema, no solamente dentro de un contexto del día de hoy, de la semana de hoy, sino de una manera permanente, de tal manera que podamos analizarlo y que esto pueda ir cambiando. Pero ¿cómo lo podemos hacer? No solamente se trata de una entrevista, no solamente se trata de una capacitación aislada, sino de una política integral que tenga en la provincia para que esto pueda cambiar. Además, es necesario también invitar a que podamos analizar cuáles son aquellas conductas que nosotros estamos practicando dentro de nuestros hogares y que son ya relacionadas con violencia, humillaciones, insultos, cosas que se vuelven cotidianas, cosas que pueden parecer muchas veces parte de la normalidad, la normalización de la violencia. Pero hacerles saber que eso no es la normalización de la violencia, que incluso los usos, costumbres, prácticas interculturales jamás pueden ser aceptadas como una situación normal, sino siempre será atentatoria a los derechos humanos de las mujeres. Ninguna práctica cultural, ningún uso, ninguna costumbre es justificada dentro de la ley. Al respecto, tenemos varios convenios internacionales, principalmente podemos ver CEDAW, que hace referencia a la discriminación de la mujer, que en forma muy clara culmina a los Estados a establecer normas, políticas y todo lo que sea necesario para romper con estereotipos y todas aquellas situaciones que pueden afectar derechos de las mujeres. Que los delitos no queden en la impunidad y que también logremos erradicar la violencia. Se trata también de tener menos víctimas, menos personas afectadas. Cuando nos dicen, tenemos muchas personas que están privadas de la libertad y la mayoría son por delitos de violación, delitos de abuso sexual. Pero tras cada persona que está privada de la libertad también tenemos una o más víctimas. Entonces, tratemos un poco de llegar a este análisis y pensemos, como lo decía, qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestros espacios. Hagamos que el debate sea mucho más amplio para que esa violencia pueda salir de nuestras casas, para que puedan salir de los establecimientos públicos, porque tengamos en cuenta que nuestra Constitución también nos está indicando que las mujeres tenemos el derecho a espacios libres de violencia en lo público, en lo privado, e incluso, me permitiría decir, en el ciberespacio. Ya no son los espacios privados como de pronto se pensaba en mi casa, puedo hacer lo que quiera. No, tenemos un Estado que protege a las víctimas, que por lo tanto no es un objeto, no es una propiedad la mujer dentro del ambiente, dentro del familiar, sino que más bien es una persona con derechos y por lo tanto tenemos que también darle ese respeto que la norma lo está indicando y que como ser humano se lo merece. Sobre violencia de género, solamente en el año pasado, 2022, 1,161 casos ingresaron para ser investigados por esta Fiscalía de Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!